Hola, soy Óscar Díaz, soy alumno de Diez Gran Capitán y voy a mostrar un pequeño video tutorial acerca de los test unitarios para Java y vamos a usar JUnit ¿Qué es JUnit? JUnit es un framework, es un conjunto de clases para Java que nos permite realizar test unitarios en este lenguaje ¿Por qué usarlo? Bueno, las pruebas unitarias, los test unitarios, lo que hacen es asegurar el funcionamiento de cada método de nuestro programa Esa es su razón principal, pero además fomentan la refactorización y comentan el código a la vez que vamos haciendo estos test JUnit viene instalado por defecto en las últimas versiones de Clipsy pero si queremos la última versión o queremos simplemente bajarnoslo manualmente pues lo único que tenemos que hacer es acudir a su página web y descargarlo desde GitHub la última versión es la 4.11 y lo descargamos una vez que lo tengamos descargado, lo único que tenemos que hacer es abrir Eclipse dais clic derecho encima del proyecto, al que queremos agregar JUnit propiedades y nos vamos a JavaWheelPath librerías y añadir una librería externa seleccionamos la librería que nos hemos descargado abrir y ok y ya estaría agregado bien, una vez instalado vamos a ver brevemente el código que vamos a utilizar para este video tutorial una pequeña explicación acerca de su funcionamiento bien, tenemos una clase pila esta clase implementa el funcionamiento de una pila parametrizada y como podéis ver su estado es simplemente un ArrayList parametrizado que llamamos pila que es donde se van a guardar todos los elementos que vayamos agregando a la pila recordad que una pila es una estructura en el que el último elemento que entra es el primero que sale bueno, tenemos el constructor de la pila muy simple, simplemente inicializa un nuevo ArrayList y también tenemos una serie de métodos que son los que van a darle funcionalidad a esta pila tenemos push que simplemente lo único que hace es agregar un elemento a la cima de la pila tenemos el método pop que es un método que elimina el elemento superior de la pila con remove y lo devuelve y si no hay elementos en la pila devuelve null tenemos el método top que devuelve el elemento superior de la pila sin eliminarlo y si esta vacía devuelve null tenemos el método show show una simple llamada a a un println de pila y por último tenemos is empty que devolverá true o false dependiendo de si la pila está vacía o no lo está bien, ahora veamos como crear un nuevo caso de prueba de JUnion vamos a usar el asistente para ello lo único que tenemos que hacer es clic derecho sobre la clase que queramos usar para la prueba la que queramos crear de esta prueba damos clic derecho sobre ella nuevo JUnit test case esto nos abrirá la ventana del asistente y tan solo tenemos que rellenar la información que queramos el nombre que método de JUnit vamos a usar en principio nosotros vamos a marcar los cuatro pero más adelante solo vamos a usar dos y la clase a la que vamos a crearle los tres usamos siguiente y aquí podremos elegir los métodos a los que vamos a hacerles test en nuestro caso vamos a hacerle test a push pop top show y ahí senti y pulsamos finish ven como veis esto nos ha creado automáticamente el código tanto de los métodos que hemos dicho lo que vamos a utilizar como de los métodos lo que vamos a realizar en los test estos cuatro primeros métodos tienen funciones definidas el primero set up before class tiene la anotación before class como podemos ver y todo lo que esté dentro de este método se ejecutará una sola vez al cargar la clase es decir habrá una sola ejecución para todos los test que posteriormente escribamos se suele utilizar por ejemplo para conectar a la base de datos con la anotación after class con la anotación after class todo lo que hay dentro de este método se ejecutará una sola vez después de que terminen todos los test se suele utilizar por ejemplo para cerrar una conexión a la base de datos o para cerrar un flujo después tenemos el método set up con la anotación before todo lo que esté dentro de este método se ejecutará una vez antes de cada test y el método tier down con la anotación after y todo lo que esté dentro de este método se ejecutará una vez después de cada test en primer lugar vamos a crear algunas referencias que van a ser usadas en el resto de los test en primer lugar vamos a crear una pila parametrizada a personas es decir eso lo va a poder contener objetos de tipo persona y también vamos a crear referencias para traer objetos de tipo persona ahora lo que vamos a hacer es crear una pila y cargar en esa pila tres personas como queremos que estas personas y esta pila estén disponibles en todos los test lo haremos dentro de setup before class para que así estén en todos los test disponibles recordamos que setup before class se ejecutará solo una vez antes de ejecutar ninguno de los test es decir cuando se carga la clase que si te aumenta todo niente si te aumenta todo y que aquí vuelve a la parte que se establece así que sí ya estarían creadas las tres personas y una vez creadas estas tres personas pues crearíamos la pilar de esta forma antes de realizar ninguno de los test es decir justo en el momento en que se carga la clase se crearían estas tres personas y se crearía la pila esto es posible por la anotación before class que es diferente a before si lo hubiéramos puesto en before pues simplemente lo haría cada vez que ejecuta un nuevo test es decir haría estas tres personas y esta pila una vez por cada test que tengamos escrito por ejemplo si quisiéramos que la pila se vaciara cada vez que hagamos una prueba es decir al comienzo de una prueba lo primero que queremos que se haga es vaciar la pila podríamos hacerlo dentro de este método y 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 vamos a programar ahora el test del método PUSH si recordamos el método PUSH lo que hace es agregar un elemento a la cima de la pila que podemos comprobar Bueno, en primer lugar podemos comprobar que efectivamente devuelve null En principio la pila no tiene persona apilada Así que debería devolver null Lo podemos comprobar con el método AssetNull Y especificamos que lo que queremos es el elemento superior de la pila Es decir, top Ahora podemos comprobar, por ejemplo Que al agregar null a la pila Si volvemos a hacer top Volveríamos a obtener null Así que vamos a comprobar eso Y Vamos a agregar personas a la pila Por ejemplo, p1 Y ahora lo que debería devolvernos el método top Es esta persona Es decir, p1 Después de agregar p1 Vamos a comprobar Que efectivamente top Nos va a devolver este último que hemos agregado Esta última persona que es p1 Podemos hacerlo con AssetTrue ¿Vale? Y podemos agregar otra persona Por ejemplo p2 Y volver a comprobar lo mismo Que efectivamente pop devuelve la última Que hemos agregado Que en este caso sería p2 En el siguiente test Vamos a probar el método pop Podemos hacer algo similar En primer lugar Vamos a agregar una persona En este caso vamos a agregar a p1 Y vamos a comprobar Que pop devuelve a p1 Ahora vamos a agregar dos personas Las dos que quieran P2 Y p3 Y vamos a comprobar Con de nuevo AssetTrue Que la persona que devuelve pop Es la última En este caso p3 Y si volvemos A hacer un pop Debería de devolvernos Pero Podemos comprobarlo también Y en este caso la pila ahora Debería de estar vacía Así que vamos a comprobar Con AssetNull Que devuelven Que devuelven El test de top Recordemos que top Lo que hace es devolver El elemento superior de la pila Así que en principio Podemos empezar comprobando Que devuelve null Puesto que la pila En principio estaba así Después vamos a agregar Las tres personas que tenemos Con push Y vamos a extraer una Con top La que extraigamos Debería de ser p3 Puesto que es la última que ha entrado Vamos a usar el método AssetTrue Y ahora en la pila Deberían de quedar Dos personas Vamos a comprobar por tanto Que lo que devuelve top Sea una persona u otra No es null Vamos a usar AssetNotNull So es un método Muy sencillo Así que no es necesario Hacer ningún Ningún test A este método Vamos a realizar ahora El test de AssetTrue Recordamos que AssetTrue Es un método Que devuelve true Si la pila está vacía Y false En caso contrario En caso de que la pila Tenga algún elemento Así que lo primero Lo que vamos a comprobar Es que efectivamente AssetTrue Devuelve true Vamos a usar para ello AssetTrue Después vamos a agregar Algún elemento a la pila Por ejemplo Por ejemplo Y vamos a comprobar Que AssetTrue Devuelve false Puesto que la pila No está vacía Vamos a usar AssetTrue Por último Por último Vamos a extraer El elemento Que aún queda En la pila Y vamos a comprobar De nuevo Que AssetTrue Y AssetTrue Devuelve true Bien Una vez que hemos creado Todos los tests Podemos ejecutarlos Para ello Hacemos clic derecho Sobre El archivo Donde están escritos Los tests Van As O Reunit test Y aquí tenemos en detalle Los tests que han pasado Y los que no En este caso Han pasado todos Para mostraros Como se vería Cuando falla un test Pues vamos a cambiar Cualquiera de ellos Por ejemplo Este AssetNull En AssetNull Va a fallar Puesto que la pila Al principio No tiene ningún Ningún objeto De tipo persona Volvemos a ejecutar Y vemos que falla Y aquí por ejemplo Tenemos La línea Donde está el fallo Bueno Pues esto es todo Espero que haya resultado Instructivo Y que Os haya dado cuenta De la utilidad Que tienen los Tests unitarios En Java Así que nada Hasta otra Tens 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 Tens